Música Hola amigos y amigas como estan soy el gomas Y bueno estamos aqui en Ace of Space La pagina principal Para decirles una noticia Me intereso bastante porque el otro dia quería jugar Y que paso Pues si gracias Que amable Ya no pude jugar ya no hay servidores Y me salio un Un No se Una notita de estas Hey quieres comprar Ace of Space Y dije que? Comprarlo? Como vas a comprar un juego de De cajitas Y bueno pues si Me nota que Los creadores de Ace of Space Lo mejoraron Hicieron un juego Un poco mejor Es casi lo mismo Es casi lo mismo Solamente que le añadieron un poco Más de cosas Les pusieron Bueno Acá abajo les dejo Este video No lo puedo poner aqui Asi que se los voy a dejar En la descripcion Para que lo vean Para que se informen un poquito mas Adios En la descripcion En la descripcion En la descripcion Que habían hecho En modo Bueno esto es lo que me gusto Tengo bazookas Joder tío bazooka Torretas Me gusta Algo Pero bueno Nada y bueno pues Acá abajo les dejo el link De otro video que hice Del porque ya no voy a poder Subir Ya no voy a poder subir gameplays Por algunos meses Acá abajo también se los dejo Asi que bueno pues nada espero que se la pasen bien Feliz navidad Son No 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 se que horas 540 54 Es 22 No se acabo el mundo Bien Asi que bueno pues nada me despido Espero que les haya gustado Que les den like Favoritos Y nos vemos en el siguiente En la siguiente noticia ya joder tío Hasta luego